El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que este organismo construye el presupuesto que ejercerá el próximo año, que será el más bajo en la historia de la institución. Entrevistado en el marco de la 14 Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, de la que él y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, Janine O'Talora, ocuparán la presidencia temporal, aseguró que de ningún modo el Instituto incumplirá con sus obligaciones con los ciudadanos. Le corresponde al INE, en ejercicio de su autonomía, determinar en dónde y cómo se asimilan los recortes presupuestarios. Se está trabajando para presentar el que será el presupuesto más bajo en la historia del Instituto Nacional Electoral, sin que esto ponga en riesgo su operación y, sobre todo, su rol de garantía y protección de los derechos fundamentales, dijo, apuntó que se pedirá un presupuesto ajustado a las necesidades de los tiempos que permita que el mayor número de recursos destinados a combatir los grandes problemas nacionales, sin que este ejercicio de racionalidad presupuestal y que será el más bajo, no ponga en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía. Añadió que gracias al trabajo de este organismo, todos los mexicanos tenemos credencial para votar gratuita, pues es un requisito para ejercer un derecho, y no se puede cobrar y eso implica algún costo de operación para su expedición. También hay gastos de operación para el resguardo de la base de datos más importantes del país, y de donde nunca ha habido filtraciones, y hay un costo para poder hacer de esa base de datos un insumo de beneficio público, expuso. En este sentido, resaltó que se han identificado más de 5.000 cadáveres gracias a la base de datos del INE, sin poner en riesgo los datos personales, también es el único organismo del Estado que monitorea todas las señales, de radio y televisión, abiertas y cerradas, y ejerce un mecanismo de fiscalización reconocido por todas las fuerzas políticas como un sistema que debe ser la base para que la auditoría pública y el combate a la corrupción avancen. Rechazó que existan presiones hacia el Instituto en materia de presupuesto, el INE hace su presupuesto, el Ejecutivo no puede tocarlo, lo establece la ley y la Constitución, nosotros lo entregamos al Ejecutivo o para que se integre, tal como lo apruebe el Consejo General, al presupuesto de egresos y será, en todo caso, el Legislativo el que fije las partidas que corresponden al organismo del Estado, incluyendo al organismo electoral. Córdoba Vianello puntualizó que en el Instituto Nacional Electoral siempre han sido refractarios a las presiones que vienen desde afuera, porque asumen que ese es el rol de las autoridades en la materia, lo importante es decidir con autonomía e independencia, como ha venido ocurriendo. Finalmente, informó que la fecha límite para entregar el presupuesto es el 15 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!